Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.